Hoy quiero contaros una historia, la historia de un chico que se enamoró de un videojuego Un chico que se enamoró de PES 2013 en su momento Y que después de mucho tiempo, después de 6 años, no bueno, no 6, más o menos Un chico que además jugó muy bien a ese PES 2013 Tanto como para llegar de forma oficial al número 1 del ranking de PES 2013 Y que después de muchos años, demasiados diría yo Pues vuelve a encontrarse con esa jugabilidad, con ese videojuego que tanto le gustó y que tanto le enamoró Y sí, ese chico soy yo y ese videojuego que me ha vuelto a dar todo lo que me dio PES 2013 es PES 2019 Chicos, lo vengo diciendo desde la demo, me encanta este juego, lo estoy jugando bastante bien, creo yo Es lógico que en una demo pues tengas tus dudas porque no sabes realmente contra quién juegas Pero el juego me estaba gustando, lo estaba jugando bien y hoy, primer día de PES, ha sucedido algo maravilloso Sé que no es gran cosa, pero a mí me hace una ilusión tremenda ¿Y qué ha ocurrido chicos? Pues ya sabéis que hay un nuevo sistema de la PES League Yo sinceramente, sinceramente todavía no lo entiendo Y va a ser bastante más irónico cuando lleguéis al final del video Pero después de echarme algunos partidos hoy jugando bastante bien, cada vez encadenando más victorias Pues de repente llega un momento en el que veo que me están dando puntos de la PES League Y de repente, miro el ranking de la PES League, el ranking general Y resulta que estoy bastante arriba, no recuerdo exactamente cuánto, pero estaba bastante arriba Así que decidí jugar un poquito más y me fui acercando Acercando muchísimo hasta tal punto que llegué a estar segundo, sí, segundo Justo por detrás de Alex Alguacil Para el que no lo sepa, Alex Alguacil es el subcampeón del mundo de la PES League Básicamente, perdió la final de la PES League de PES 2018 Lo que en resumidas cuentas nos dice que es el segundo mejor jugador de PES 2018 Hasta llegué a empatarle a puntos, pero lo seguían poniendo a él primero No sé exactamente por qué es, porque ya os digo, no sé cómo funciona la PES League todavía Y ya sé que no significa absolutamente nada, que sí, que es el primer día, que tal, que son muchas cosas Sí, lo sé, de verdad, pero la ilusión está ahí Y tuve un primer intento de poder superarle Y de verdad, me pudieron los nervios, perdí, lo hice fatal Pero, pero, la vida siempre te da segundas oportunidades Y chicos, esa segunda oportunidad fue esta Un partido contra el cuarto de la PES League Gary Pescaelum, para el que no lo conozca, es un habitual de la PES League Es uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda De hecho, estaba cuarto en la PES League Y ojito al equipazo que tenía Vamos a empezar por la portería, 84 Perín Luego una línea defensiva con, ya veis, tres centrales de 78, 82 y 78 También un lateral de 77 Luego veis el MC de 75 Rakitic, 79 de MC Luego tiene a Beckham de 80 Tiene a Lemar de 83 Y en ataque, ojo a esto, en ataque Tiene a Cristiano Ronaldo y a Mbappé Sí chicos, Cristiano Ronaldo y Mbappé Además, creo que es el Mbappé que te toca de jugador de la semana O algo por el estilo, no sé exactamente cómo lo llaman El que viene con 89 de valoración de delantero centro Tiene que ser impresionante ese Mbappé A mí me hubiese encantado tenerlo, poder ficharlo También a Neymar, lógicamente Y luego veis que en el banquillo, pues, tiene a Kiko Casilla Y también tiene a Babak, luego veo un media punta de 76 Dos delanteros también de 76 O sea que tiene un equipo muy, pero que muy bueno Y fijaos en mi equipo, chicos Areola, sí, muy bien Como veis los laterales son de 72 y 76 de valoración Que, bueno, no está mal Luego los centrales, 84 y 82 Que tampoco está nada mal Tengo a Busquets de 80 Nedved, que es la leyenda que nos tocó Es impresionante, Nedved Y Beckham de 78 como MC Pero fijaos el ataque que tengo Tengo a Fran Sol de 82 Que es el jugador de la semana que me tocó Y también Bamba de 88 Que también es un jugador de la semana que me tocó Al igual que Aguer, que es el defensa Y tenemos a Iñaki Williams de 72 Por la banda izquierda Pero fijaos como me ha venido la flecha Tampoco tenía a nadie con quien cambiarlo Así que tenía que jugar con este equipo Y vamos a ver lo que pasó Voy a volver a ver el partido con vosotros, chicos Básicamente porque no me acuerdo de nada De lo que ocurrió durante el partido O sea, recuerdo el resultado Pero sinceramente no recuerdo cómo fue el partido Tengo ganas de verlo Le he puesto, por ejemplo Sé que le puse dos mediocentros defensivos Puse a Busquets y a Nedved Como dos mediocentros defensivos Y he dejado a Beckham como único MC Básicamente porque quería defenderle un poquito más No quería, pues, que me hiciera demasiado daño Con Cristiano Ronaldo y Mbappé Yo sé el nivel que tiene mi rival Sé que es uno de los mejores jugadores de PES Sin duda Sin duda Alguna uno de los mejores jugadores de PES Del mundo Y además tenía un equipo Que yo creo que a estas alturas Es mucho mejor que el mío Sobre todo Sobre todo porque necesitas atacar Necesitas marcar goles Y eso se hace con buenos delanteros Y él tiene prácticamente los mejores delanteros del juego Que son Cristiano Ronaldo y Mbappé Y yo, pues, ya veis el ataque que tengo con Fransol Con Bamba Que sí que es bastante bueno De 88 E Iñaki Williams Pero claro, Iñaki Williams Con la flechita en rojo Mira ahí, mira ahí Beckham Mira ahí Beckham Que la tiene, la tiene Fransol Fransol Y de repente Fransol La acaba marcando, tío O sea, Fransol Qué golazo de Fransol Ahí Que viene de la nada Aparece Y marca un gol Bueno, la verdad es que Bastante bien Aquí no me lo podía creer demasiado Digo, bueno, 1-0 Pero ya verás Ya verás Porque esto no se puede quedar así Seguro que me gana Seguro que me va a hacer un daño brutal No sé si Si con Cristiano o con Mbappé Pero al final, pues, demasiado Ese centro, recuerdo Que en cuanto En cuanto tiré el centro Pensé Buah, ahí ha estado mi partido Porque ahí podía haber hecho Bastante Porque si llego a marcar gol A lo mejor encerrándome Un poquito más atrás Pues consigo que no me ataque demasiado Mira, ahí las defensas Bastante buenas Veis que recuperaba el balón Siempre pasándolo O sea, nunca intentaba Simplemente, pues Recuperarlo Y ya Siempre, pues, intentaba Dar algún pase Hacer algo, ¿no? Mover un poquito el balón Lo que pudiese, ¿no? Pero siempre con cuidado Porque tanto Cristiano, Ronaldo Como Mbappé Pues les tengo bastante Bastante miedo Porque sé que son muy Muy buenos Delanteros Y que me pueden hacer un gol En cualquier momento Y si cualquier jugador Me podría hacer un gol Con Cristiano, Ronaldo O Mbappé Imaginaos lo que puede hacer Garri Pes O sea, impresionante Aquí, pues El fuera de juego De Cristiano, Ronaldo Tenía yo posesión De 62% Esto sí que es bastante raro Aquí le buscaba La banda siempre Porque por el centro Pues no tenía muchas Muchas formas de entrar Y siempre Y la banda La banda La banda Y ahí, pues El centrito El centrito Y fijaos en esto Y fijaos en esto, chicos Me he acordado Sobre la marcha Del gol Me he acordado Sobre la marcha Jugadita por la banda Centro por abajo El tiro muy bueno Ese tiro me sale muy bien Y no sé quién ha marcado Quizás haya sido Fran Sol de nuevo Y 2 a 0 Dos golitos Aquí sí que no me lo podía creer Me estaba poniendo muy nervioso Porque digo Imagínate Me van a dar muchos puntos Por ganar a Garri Pes Así que probablemente Me pondré primero De la Pes League Aunque sea Pues eso De forma provisional Y aunque no tenga Ninguna importancia Que lo Lo vuelvo a repetir Que no tiene demasiada importancia Ya lo sé Pero a mí me parece Pues algo Muy bonito A nivel personal Poder haber llegado Aunque sea Pues durante unos momentos O lo que sea Lo que sea que vaya a durar esto Pues Haber llegado ahí ¿No? Al número 1 Del De arranquing De la Pes League Sobre todo pues Por encima de jugadores Como Alex Alguacil O Garri Pes Que lógicamente Pues son muy Pero que muy buenos Y que seguramente Acabarán como primeros Durante mucho tiempo Yo que sé No sé cómo va a ser La Pes League Pero si lo hacen De forma semanal Pues seguramente Acaben muchísimas semanas Entre los primeros Si no los primeros O sea que Realmente Yo sé el nivel que tienen Y que me hace muchísima ilusión Pues mira Haber estado ahí Que mi nombre aparezca ahí Encima No sé Como primero de la Pes League Es súper bonito tío Es súper bonito Y fijaos ahí El pase bastante malo En defensa Yo intentando salir Como podía Aquí he estado muy nervioso He estado muy nervioso Porque digo Bueno un 2 a 0 Es que es mucha ventaja Y si pierdo Es porque Es porque la lío Es porque la lío Porque ya un 2 a 0 Hay que saber cuidar Estos resultados No soy yo Muy de asegurar Los resultados Porque de hecho Tengo un partido Grabado Que todavía lo tengo Que subir No sé exactamente cuándo Porque no pensaba Que iba a surgir esto Así que os quería subir esto Antes Por lo que vais a ver Algunos partidos Después Mira mira Esta de Fran Sol Aquí mira que bien Mira que bien El gol de Fran Sol Que bueno ese gol Que golazo de Fran Sol Dejando botar el balón Y rompiéndolo después Bueno lo que os decía Que este partido Pues me ha trastocado Un poquito Todo el tema De los vídeos Porque yo pensaba Subir otros vídeos Así que los vídeos Que veréis después De este Probablemente Algunos de ellos Estarán grabados De antes Como por ejemplo El del desafío Del 100% De bola negra Asegurada Y la verdad Es que ese desafío Pues lo vais a ver Es bastante divertido No quiero hacer spoiler Pero ya os digo yo Que no soy yo Muy de Muy de guardar Las ventajas bien De tener una buena ventaja Y de saber De saber defender La ventaja Por así decirlo No voy a decir más No voy a decir más Porque luego ya Pues mira Me hago spoiler a mi mismo Y eso no es No es demasiado Inteligente por mi parte Vamos a ver Mira ahí Mira ahí Mira ahí Niaki Williams Ya os digo Tenía la flecha rojo Pero yo durante el partido No me acordé de nada De eso Sinceramente no me acordé O sea Es que no No me acordaba de nada Yo pensaba que tenía Todo el equipo bien Pensaba bueno Pues a jugar Y ya está A que sea lo que Lo que tenga que ser Aquí en el descanso Sinceramente yo pensé Llego con 3 a 0 Pero ojo a esto Yo tenía muy presente Un partido contra Iván 6 No me acuerdo exactamente Cual es su nick Vamos ya lo sabéis Iván El mejor Jugador de PES Que conozcáis Que se llame Iván Es que no recuerdo Su nombre Y recuerdo Un partido con él En la PES League De hecho creo que fue Quizás nuestro primer partido En PES League Y fue un partido Bastante curioso Porque creo que le iba Ganando 3 a 1 Fijaos ahí la que tengo Para poner el 4 a 0 Bueno Lo que os decía El partido contra Iván Pues creo que le iba Ganando 3 a 1 Sobre el minuto 70 Ya los últimos minutos Minutos finales Y me remontó De tal forma Que me ganó 5 a 3 Así que yo No me confié En absoluto Yo sabía que este Rival era muy bueno Que es de los mejores Jugadores del mundo Y que había que ganar El partido Hasta el final Había que jugarlo Todo bien hasta el final Había que ir con calma Pero sobre todo Estar muy muy fuerte En defensa Porque yo en algunos momentos Si que le vi un poco Quizás A ver Quizás un poco perdido Un poco sin ideas Porque a lo mejor Pues yo le estaba Defendiendo bastante bien Pero pensé Bueno, bueno Ahora está sin ideas Pero como Como me haga Un gol Es que vamos O sea Con un gol Se vuelve a encontrar Se encuentra a sí mismo Y me hace otros 4 O sea Se hace falta O sea Que no tenía No lo tenía yo muy claro No estaba yo Demasiado Confiado En la victoria Para nada O sea Tenía las cosas claras Sabía como tenía que jugar Pero sin confiarme En absoluto Porque vamos El máximo respeto Siempre Ya os digo Sé que esto no tiene Gran importancia Pero a mí Me hacía muchísima ilusión Y más contra este rival Más contra este rival Porque si llegas ahí primero Y bueno Pues juegas contra Yo que sé Contra jugadores Que a lo mejor Pues no están muy arriba En la PS League Pero de hecho Yo gané a otro jugador También Que también tenía Lo de Kaelum Creo que se llama Bueno es que no lo sé Luego Os lo pondré por ahí Para que lo veáis Exactamente Porque es que además No recuerdo Ni el partido Como quedamos Ni el resultado Del partido Ni nada Pero sé que gané A uno de los jugadores Que estaba bastante arriba En esta PS League Pero ya sobre todo Pues enfrentarse A Gary Pes Que era el cuarto Y encima tenía Este equipazo Mucho mejor que el mío Sobre todo Pues en ataque Lógicamente Porque luego Más o menos Los equipos Yo creo que estaban Bastante equilibrados Pero en ataque Pues nada que ver No Lógicamente Que es lo más importante Que es Con lo que marcas Los goles Al final Puedes tener mucho fútbol Pero si no Si no superas La línea defensiva Al rival Como que no te sirve De mucho Mira ahí Beckham Mira Beckham Mira Beckham 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 El 4 a 0 Con Beckham Chicos Impresionante Ese gol de Beckham Yo sinceramente Es un jugador Que me encanta Me gusta muchísimo Ya sabéis que soy Super fan de Beckham Ya veis que aquí Estaba un poquito Echado al ataque No sé si Ya se había echado Antes o O qué Pero bueno Aquí ya le veo Que está ahí La barrita en rojo Es decir Que está un poquito Más al ataque Y fíjate ahí El tiro bastante Bastante bueno De Mbappé O sea Quiero decir El tiro no ha sido bueno Pero la jugada Ha sido bastante buena Me podía haber hecho Bastante Bastante más daño De hecho Me podía haber marcado Fácilmente ahí Creo que no llevaba Muchos tiros Hasta este momento Si no me equivoco En el descanso Llevaba cero tiros Lo cual Es bastante Importante Y hice bastante De nuestra defensa Yo creo que he hecho He hecho muy buena defensa Ahí He defendido bastante bien Y el partido Yo creo Yo creo Que es Está siendo Precioso De momento Ver ese 4 a 0 Contra Garry Pes Por así decirlo Rival directo En Pes League Y poder Pues eso Poner un 4 a 0 En el marcador Teniendo el a Ronaldo y a Mbappé Y yo con la Delantera que tengo Que sí Tengo Tengo ahí A Bamba Y también tengo A Iñaki Williams Lo que pasa es que Iñaki Williams Con la flecha roja Y Fran Sol Que no es que sea Un gran delantero Comparado por ejemplo Con Mbappé O Cristiano Ronaldo Yo creo Que ese 4 a 0 No sé Es como para alegrarse Yo por lo menos Me alegré muchísimo De poder conseguir Este resultado Fijaos aquí Aquí ya estaba Apretándome bastante más Lo que pasa es que Ya pues muy Muy tarde Lógicamente Estaba dejando Muchos huecos En defensa Pero tampoco Los podía aprovechar Mucho realmente Porque no Tenía mucha velocidad En ataque No tenía gran cosa Así que no No había muchas formas De aprovechar esos huecos También Beckham Pues creo que Beckham viene con 43 años El Beckham de 2018 Fijaos Como está Beckham O sea prácticamente Está en rojo Ahí no tiene No tiene ya más Más resistencia Le quedaba ya Lo último Ahí el tiro Básicamente Tiré por una razón Sabía que no iba a entrar Pero esa jugada La recuerdo perfectamente Tiré para Para que no saliera A la contra No quería concederle Una contra Básicamente Lo único que quería Era tirar No sabía exactamente El minuto que era Aquí miré a Lara Que estaba a mi lado Y le dije Bueno no creo que me marque Cuatro goles Y me estropee el partido O sea fijaos Yo todavía estaba seguro De que él me podía remontar Pero ya minuto 81 Digo 4-0 Digo espérate 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 Que yo creo que esto está ganado Yo creo que esto está ganado Fijaos lo que tardé En creerme Que el partido estaba ganado De hecho el tiro de antes Ya os digo Ha sido un tiro Básicamente por no concederle Una contra Digo ya que he llegado hasta aquí Hay que acabar la jugada Hay que acabar la jugada Y no conceder una Una contra Y básicamente pues Lo hice Lo hice por eso Aquí ya los últimos minutos Ya aquí sabía Que no me iba a marcar Tantos goles Porque básicamente No había tiempo Para marcar Tantos goles Cuatro goles Que es lo que le hacía falta Para Para darle la vuelta Al partido O sea para empatar El partido No sé que hubiese pasado En caso de empate Pero en caso de victoria Yo sabía que me iban a dar Los puntos suficientes Como para ponerme Primero de la PS League Chicos Primero de la PS League Es que no es el ranking general Es que es la PS League Es algo más importante Todavía que el ranking general Y la verdad es que a mí Pues Me encanta Poder llegar hasta ahí A estas alturas No es ningún spoiler Ya es imposible Que Prácticamente imposible Que le dé la vuelta al partido Más con un minuto Que Que falta Y así llegamos Al final Chicos Aquí veis los puntos Chicos Son muchísimos puntos Para ser el primer día Como os digo Yo estoy bastante arriba 833 puntos Como veo ahora Pues No sé Imagino que Entre los Top 100 seguro Quizás Seguramente Top 50 En algún momento Sé que estaba entre los 40 primeros No sé exactamente Donde estoy Porque el ranking Cambia mucho A estas A estas alturas De PS ¿No? Gary PS Tiene pues un poquito Menos de puntos Que yo O tenía por entonces Porque ahora igual Pues hasta me supera Porque yo no he vuelto A jugar desde Este mismo partido Que estáis viendo Y con eso chicos Pues llegamos Directamente Al número 1 De ranking general Ya lo veis Última actualización El 30 del 8 A las 8.57 De la tarde Básicamente fue Acabar el partido Y según acabé el partido Entré al ranking General De la PS League Y ya estaba actualizado Que es algo que a mi No me ocurre nunca Que yo entro Y siempre tengo que esperar A lo mejor 10 minutos Para que se actualice Y estoy ahí Venga actualizando Actualizando Para ver donde estoy Pero ahora Pues de repente Ya estaba ahí Actualizado totalmente Y no sé Pues me hace muchísima ilusión Poder traeros esto Que como digo No hace falta Que me lo diga nadie Ya lo sé yo No tiene ninguna importancia Esto irá variando Irá cambiando Pero bonito estar primero Es muy bonito estar primero Y me hace muchísima ilusión Poder compartirlo con vosotros Y sobre todo Pues poder Brindaros de alguna manera Este número 1 Aunque sea provisional Como muestra De agradecimiento Por todo lo que Por todo lo que vosotros Me estáis aportando a mi Que la verdad Es espectacular El apoyo que le estáis dando Al canal Somos más de 20.000 personas En el canal Bueno más de 21.000 personas En el canal De hecho En este mismo momento Cuando yo estoy grabando esto Somos 21.524 personas En el canal Lo cual es espectacular Y no solo eso Sino todo el cariño Que le dais a los vídeos Viéndolos Dándoles likes Y todas esas cosas Pues a mi La verdad es que Me alegra muchísimo Lógicamente No podría estar más agradecido De verdad os lo digo Y este partido Que es un auténtico Partidazo Sobre todo Contra el rival Que era Y en las condiciones Que era Por la diferencia De equipos Sobre todo en ataque Además del número 1 Del ranking general De la PES League Aunque sea provisional Es una de esas cosas Que yo puedo hacer Además de Entreteneros Lo mejor que sé Para compensaros De alguna manera Todo el cariño Y el apoyo Que me estáis dando Día a día Así que chicos Muchísimas gracias Esto es para vosotros El partidazo El número 1 Todo Disfrutadlo Y nada Que espero Pues estar lo más arriba posible Tanto en el ranking Como en la PES League Aunque al fin y al cabo Eso no es lo más importante Ya sabéis que para mí Lo más importante Es entreteneros Y que los momentos Que paséis en el canal Sean lo más divertidos Posibles Y que lo paséis Lo mejor posible Y nada chicos Simplemente me queda Daros las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás También siguen Mis redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram En todas Me llamo DaniAnakin En el canal secundario DaniAnakinH Lo tenéis todo en la descripción Y nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo De PES 2019 Sed felices Adiós Adiós